Estaba dando una vuelta completamente normal por GTA V y me encontré una cantidad de personajes muy pintorescos que me llevaron a vivir algunas experiencias muy extrañas. Y por ello estos son extraños y locos de GTA V en un minuto por cada evento obviamente. Y la historia comienza tal que así. Hoy me he encontrado con dos fantasmas en GTA V, uno de los que asustan y otro de los que hablan de más. Este perro de aquí, este no, este sí. Se le conoce como el perro fantasma y por qué se le conoce así en la comunidad te preguntarás. Bueno, porque Franklin puede comunicarse con él y le entiende cuando ladra. Porque solo lo ve este personaje durante toda la misión. Y porque desaparece misteriosamente cuando hay otra persona en escena. Por todos estos motivos los jugadores lo consideran el perro fantasma. Pero la otra posibilidad es que Franklin venga de estar comiéndose tan misteriosas en el campo buscando otra vida. Así que segundo fantasma, Dom este es humano pero fantasma porque se cree el puto amo. Y nos hablará de su afición por el deporte extremo. El perro habría aparecido para traernos hasta él para que le salvemos la vida. Y justo después de eso desaparecerá como buen fantasma. O puede que para no tener que aguantar a este tipo ni un minuto más. Pero en el caso de que sea lo primero se podría decir que es como su ángel de la guarda. El caso es que tras rescatarlo nos llevará a hacer paracaidismo y descenso en bici. Una tarde bastante completa si le añadimos la parte sobrenatural del perro demoníaco. Oh no me dormí con los auriculares. Mierda ahí está mi demonio de la parálisis del sueño. Estaba trayéndome unos ñañes ilegalmente de la frontera en GTA V cuando de pronto... ¡Una patrulla de fronteras! Así que me puse nervioso y a la mierda todo. Y sí, por supuesto me pararon y la cosa se puso un poco tensa. Pero no sé cómo, sin comerlo ni beberlo, acabé trabajando con ellos. Cosas del guión supongo. Pero ojo al saludo tan original que hace esta gente. Conoce a un pintor austriaco que saludaba igual hace unos años y acabó invadiendo Polonia. El caso es que nos pusimos en marcha y por el camino tuve que resistir la tentación muy fuertemente. Fuimos a buscar ilegales a un bar donde todos lo eran, así que acabamos persiguiendo a los únicos que podrían dar un poco de juego. A unos mariachis que además salieron huyendo como huyen los culpables. Así que después de una de las persecuciones más épicas que jamás hayas visto en un videojuego contemporáneo, se la pegaron ellos solitos. Y por si no tenían suficiente, les electrocutamos algunas veces. El pago fue solo de 500, lo que me parecía insuficiente por jugarme la vida, perder varios ñañes y el leve aumento del racismo innecesario en este video. Así que como venganza se me ocurrió joderles un poco la noche a estos polis. Se ha perdido un submarino en las profundidades. Y no lo digo yo, lo dice esta señora, que se llama como la mujer de John Marston, pero no tiene nada que ver. En un resumen rápido nos contará que en el submarino iba su marido. Y como la ha palmado, pues quiere cobrar el seguro de vida. Pero para eso necesita demostrar que el accidente no fue provocado para estafar a la compañía. Aunque es normal que la compañía dude si hay trozos del submarino en 15 kilómetros a la redonda y hasta en los putos desagües de la ciudad. La señora no es que haya trucado el submarino, es que ha contratado al puto nieto de Oppenheimer para su malévolo plan. ¿A este botón se explota? Dale. Pero como yo no sé quién para juzgar rápidamente me puse en marcha y compré un submarino de última tecnología para buscar más rápido. No des a ese botón, ni ese, ni ese, ni ese. ¿Y qué botón puedo tocar? El tipo se fue sprintando sospechosamente después de eso, no sé bien por qué. El caso es que envía a Trevor a buscar, pero cuando por fin encontró los restos del naufragio a nada más y nada menos que 10 metrazos de profundidad. Se le quedó el mando sin batería y el submarino no pudo aguantar esa enorme presión. Imagina que vas por la calle normalmente y te encuentras a una loca. Y para empezar encontraremos a una tipa teniendo una discusión con otro tipo cerca de donde Jesucristo perdió el mechero. Se está peleando con el novio y a partir de aquí nada tendrá sentido, aunque solo está discutiendo ella ya que el hombre es de pocas palabras. Pero que no os engañen, esta es la típica de Rostar para ahorrarse un doblador, que ya ha pasado antes. Y además cobra sentido porque su papel acaba aquí, cuando Trevor por la cara entra en escena épicamente le desinstala el Windows. Cuando todo parece hipertenso, se tira a abrazar a la mujer, la cual a su vez pone una cara como cuando a las 3 de la mañana recordabas que tenías que comprar una puta cartulina para llevar a clase al día siguiente. Bueno, el caso es que el motivo de todo este gran sinsentido es que Trevor se ha enamorado de ella porque ha visto que también es una esquizofrénica como él. Así que ella se ofende muchísimo y en lugar de salir corriendo le reta una carrera en bici. ¿Por qué? Porque estamos en GTA, yo qué sé. A partir de aquí fueron felices y tuvieron un huevo de ñeñes. Es mentira, pero si fuera verdad con esta casa de locos yo cogería la puerta y me iría. Iba a visitar a mi abuela como cualquier otro día cuando de pronto mi abuela se ha pillado un portátil gaming. Pronto nos daremos cuenta que nuestra abuela está un poco rara porque quiere enviarnos a perseguir criminales en busca y captura. Pero como los ñeñes se atrevo, les va la acción por supuesto que aceptaremos. Justo en este momento descubriremos que esta mujer no es nuestra abuela porque nos ha dejado irnos sin darnos de comer unas lentejitas. Así que debe de tratarse de Maud, un personaje secundario que nos dará las misiones de fugitivos. Y la de hoy nos lleva hasta una mina. Pero no ese tipo de mina, no os hagáis ilusiones. Así que de la forma más camuflada que se me ocurrió me dirigí hacia ella para detener a un loco psicópata y minero. Pero cuando llegué y justo iba a detenerle descubrí que la verdadera prioridad era unirme a él en la búsqueda del diamante. Y así fue como Trevor y el resto de ñeñes se pusieron a picar hasta la capa 12. Tampoco creo que fuera tan urgente la detención del llamado asesino del pico. F por ese ñeñe. Te olvidaremos pronto. El otro día conocí a un tipo por GTA V que le gusta disparar a cosas. A cosas muertas y a cosas vivas. A todo tipo de cosas, vamos. Fletun nos llevará a entrenarnos para la caza. Primero nos hará romper tres antenas. Luego a pinchar ruedas. Y los NPCs la verdad es que reaccionarán de una forma mucho más realista aquí que si lo hacemos en el modo libre. Además por mi parte intenté cazar humanos, pero no le pareció divertido. Y por último me hizo cazar coyotes, pero como en este canal no matamos animales, acabé cazando yo a Kletus. Así ningún coyote resultó herido, excepto los tres que tuve que matar para completar la misión. Con Kletus muerto solo me quedaba seguir la caza en solitario, pero se puso a llover y me pareció ver un monstruo. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué susto? Me engañó la perspectiva. Hola perros. ¿Qué es eso Trevor? Es un Gingosaurio. ¿Y para qué lo has traído? Para vengarme. ¿Cómo se te ha ocurrido este truco? Porque sigo a Kersti. Iba vagando con mi camello por el desierto cuando de pronto, el ovni del chulo del barrio cruzando el cielo. Este loco de aquí es Omega y está muy rayado porque ha visto un ovni estrellarse. Así que usaré esta máquina para averiguar si realmente Franklin es humano. Lo que por otra parte podría comprobar a simple vista y lo que incluso podría llegar a ser un poco racista si me pongo a pensar mal. Pero no lo haré. Porque igualmente nos llamará forma de vida basada en carbono, que es una buena forma de identificar a alguien sin mojarse sobre si es él, ella o ella. Nadie puede cancelarte por eso. Pero el caso es que nos enviará a recoger la nave por trozos repartidos en todo el mapa. ¡Qué madre mía la hostia que ha tenido que pegar el ovni para quedar tan esparcido! Pero bueno, el caso es que son 50, por lo que el vídeo se va a hacer un poco largo. Es broma porque el ovni se estrelló en el jardín de Franklin y esto es lo que pasó. ¿Pero qué mierda es eso? Mi casa teléfono. Mi casa teléfono, he dicho. Eso era un niño Koopa o la peor versión de ETH jamás vista. Estaba comiendo de camino una misión épica cuando de pronto me encuentro a este tipo muy agobiado. El resumen es que se dedica a vender casas y su competencia es esa página web que no sirve para nada. Pero en cualquier caso tendremos que romper 15 carteles de las casas en venta. Luego, como recompensa, este no nos dará dinero ni el poder de la amistad. Nos prestará a su mujer. Sí, tal cual, pero como aquí estamos para ganar dinero a toda costa, me las ingenié para monetizar este momento. Edita más rápido, Kerstin necesita vídeos. A continuación el tipo nos pedirá que quememos su casa. Porque está embargada, pero seguiría cobrando el seguro si le pasara algo. Así que vamos, la quemamos, nos olvidamos unos días mientras grabamos otro vídeo. Y cuando volvamos a la casa estará con la policía, acusándonos de haberla quemado nosotros. Que sí, pero no. Le perseguiremos, lo atrapan los ñañes por la magia del guión, de pronto Trevor evoluciona a Ñebor y ya se ha liado de nuevo. ¿Qué mierda me has hecho en la cara? Te he metido en el Ñeñeverso. ¿No resistió semejante facha? Este vehículo resultará familiar y es que me he vuelto a encontrar con los tipos racistas de antes. La primera víctima fue una por este mismo de manual. Así que perseguimos a un tipo que según ellos subía en inmigrante y le dimos el alto de la forma más cuidadosa posible. Después de freírlo como un pollo barato y detenerlo, nos enseñó sus papeles. Y por supuesto, estos tipos trataron sus documentos de acuerdo con la protección de datos actual. Está bien hecho el pasaporte, al menos se ve ahí en el suelo. Corrupciones aparte, quedaban muchos más ilegales por detener esa tarde. Más concretamente dos que echaban una carrera en moto, huían de nosotros. No me quedó muy clara esa parte. El caso es que como lo hacían de una forma muy inmigrante, me obligaron a detenerlos. Y aquí las cuentas empezaban a no encajarme, ya que creo que había demasiada gente en ese coche. Pronto mis presentimientos se cumplieron y me dejaron bastante claro que el que sobraba era yo. Me negaba a quedarme en tierra y como les ignoré, me sacaron de una hostia. Así que repetí toda la misión solo para prepararme una buena sorpresa para este momento. Y que así cuando se fueran sin mí, poder sacarlos a ellos del país y del planeta. Esto no es América, mierda un inmigrante espacial. Iba pasando un día más por GTA V cuando de pronto, dos viejos rebuscando en la basura. Por supuesto, no sería un buen juego si no tuviéramos que ir a preguntarles qué mierda están haciendo ahí. Y de igual forma no sería un buen juego si no nos lo contaran. Tras un poco de show, básicamente nos confirmarán que son unos enfermos de la hostia. Porque su mayor afición es rebuscar y coleccionar la basura de los famosos. Por eso están en Vinewood y por eso posiblemente tengan ébola y otras 15 enfermedades más. Pero el caso es que Trevor por algún motivo les ayuda. Y mira que había formas de librarse, como que el protagonista les dijera... Y simplemente se fuera. O algo mucho más troll como regalarles el Mega C4 de la colección privada de Michael Jackson. Pero no, Trevor les ayudará y tendrá que ir a arrancarle un diente de oro a Willy. Pero no Rex, sino otro Willy que es del grupo de Low Fist. Y estará en el Tequila La y como me gustó el lugar y el vídeo se está haciendo un poco largo... Llame a los Ñeñes para dar un buen cierre final. Acabéis de ser Ñeñes roleados, así que apoya el vídeo si te ha gustado... Y recuerda seguirme para más contenido.